Esta piecita de aquí en arcilla, en cerámica, una figura femenina, un rasgo muy esquemático, pero tiene especialmente remarcado los pechos, es una figura muy esquemática, y que aparece en el registro de época peristórica, aparece con cierta ciudad, pero es apreciable la particularidad de haber aparecido en el curso una intención arqueológica en una de estas estructuras peristóricas con esterigrafía y con una localización exacta. Se presentó el arqueólogo municipal, a que ya es una de las piezas más destacadas del patrimonio histórico no solo de Estepona, sino también Málaga en Andalucía. La bozada como peus de Estepona es la estrella del innumerable catálogo de retos arqueológicos que ha arrojado la excavación en el parceria que acogera el are. Los dos intensos meses de trabajo de esta nueva campaña arqueológica se han documentado un centenar de estructuras peristóricas, más 5.000 años de actividad, que nos rotará más luz sobre el pasado de Estepona. Hemos documentado un centenar de estructuras excavadas en ese firme, en ese sustrato geógico, pertenciente sobre todo a época peristórica, pero también hemos documentado alguna estructura de época romana. En este cimiento se han encontrado bien otros objetos como vasajas de cerámica, láminas y puntas de flecha de chilex, hachas de piedra polimentada, un conjunto de retos sumados a la vez de Estepona que en principio podrían estar vínculos a la necópolis de Corrinas. La idea inicial sobre la que estamos trabajando es que es posible que en este área, como otras zonas, esta que se ha podido detectar, pueda ser frecuentada por las poblaciones que construyeron la necópolis de Corrinas y otras necópolis que hayan podido perder a lo largo del tiempo. Entonces posiblemente, es una hipótesis, digo simplemente de trabajo inicial, pues esta zona era recurrentemente evitada por poblaciones que venían a aprovechar los retos marinos y que el resto del año iban explotando otras áreas, otros nichos. Las excavaciones han sido realizadas por el Departamento de Arqueología Municipal y han contado con la participación de diferentes universidades españolas. Gracias. 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 Gracias.